En este combate, como árbitro principal, está Niebla, y como jueces, Romero, Bordón y Cano. Recibimos ya, del Team Polonia en la esquina azul, a Cristian Padrón. Y en la esquina roja del Team Formento, Zuni. Chau, 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 chau. Seguimos que no es hip hop, yo soy hip hop, es gritar en la calle que se asomen tus vecinas, reuniones multitudinarias en la esquina, sanfeo varios extraídos de pletina, vivo como en mi warehouse, se te ilusionas y se me pasa que la pura tensa. En la esquina azul, Cristian Padrón, en la esquina roja, Suri. 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 Ganador por caos técnico en la esquina roja, suri. En la esquina roja, Suri. En la esquina roja, suri.